... ...mi nombre es Antonio Gonzalo de la Cruz Fernández... ...y soy el capitán del Galeón Andalucía... ...un barco que se ha construido siguiendo los modelos... ...el modelo desde después de... ...desde el siglo XVII, volver a navegar... ...y precisamente una exposición universal... ...donde lo van a disfrutar y apreciar tanta gente... ...es una satisfacción y un orgullo... ...bueno, el barco... ...se ha comportado de una forma... ...más que aceptable, es sólido, es estable... ...es muy marinero... ...junto con el barco... ...propiamente la marinería ha sido... ...uno de los factores en que... ...digamos, se va a basar o se ha basado... ...el éxito de este viaje... ...la gente se ha portado fantásticamente... ...los que tenían experiencia la han aplicado... ...y los que no han aprendido... ...y al final hemos tenido una tripulación... ...coherente, disciplinada... ...compañeros... ...fantástico, repito... ...que es, junto con el propio barco... ...una de las claves del éxito del... ...del viaje... ...a nivel personal ha sido... ...muy gratificante... ...a nivel profesional ha sido... ...ha supuesto desempolvar... ...conocimientos que estaban ahí... ...aprender, aprender mucho... ...de muchas cosas... ...del propio barco, de la gente... ...el balance es muy positivo... ...en lo profesional y en lo humano... ...parece... ...que es muy Thursday... ...u 엄마... ...emperiodía en mise en ropa... ...el토 sempre hay...